Perro, graba, a ver, perro, 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 abre los discos, perro, un viejo, ay, un viejo, hola viejo, ¿no vas a cantar? No llega el precio, perro, no llega el precio, ¿apreció? Ay, y el viejo, y el perro, el perro, y el viejo, el viejo, y el perro. De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo, y en pleno metanero, es primavera, será porque te amo, si estamos juntos, nos seguimos juntos, que nos importa, será porque te amo. Vuela, que vuela y vea, que no es difícil volar, vuela, que vuela y vea, al mundo loco de atar, sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Vuela, que vuela y vea, que no es difícil volar, vuela, que vuela y vea, al mundo loco de atar, sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, no sé, no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo, quizá hay el mundo, nosotros nos marchamos, quizá hay el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo, si soy tu amigo, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo. Vuela, que vuela y vea, que no es difícil volar, vuela, que vuela y vea, al mundo loco de atar, sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí, vuela, que vuela y vea, al mundo loco de atar, sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí, vuela, que vuela y vea, al mundo loco de atar, sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Que nace y que crece dentro y fuera de mí Gracias por ver el video